Estamos en Alta, Estamos Chucky Estamos en Alta, Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si la vaina no está buena, no le da importancia No le diste a la perversa, vos no tuviste infancia Solo va a tener un Ferrari del 99 Pero se compran ocho de las que Rocky tiene Estamos en alta, estamos yuki 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 Tengo una novia más mala que Toquilla Cuando se desacata, lo que quiere es Sartilla Sartilla, Sartilla, Sartilla Por ella tira piedra y se bata la trompa Sartilla, Sartilla, Sartilla Si la ven con otro hombre, no me digan ya Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta Dime lo que falta Que traigan una cuarta Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta Dime lo que falta Que traigan una cuarta Estamos en alta Estamos yuki Estamos en alta Estamos yuki Tamo en alta, tamo yuki Tamo en alta, tamo yuki Tamo en alta Bebiendo tarrojo de los malos Tamo yuki Chimbala, ese es el venta de un metano Llegó la para, chimbala de este lado Con el mayor clásico V1 produciendo, el productor de oro Baby en sí, la para récord Char y la jefa La que controla, chimbala de este lado Mr. Flow, Bombillo, DJ Hawker Giancarlo el Blanquito Albert Dalmo Regicida Anónimo